Un amigo vende ropa Cuando hicimos el análisis de la ropa De la ropa que él vende Encontramos, digamos, una conclusión bastante simpática Y es que las mujeres Que compran las camisetas que él vende Las compran para llamar la atención De su papá, no importa si su papá ya se haya muerto Y entonces ¿Cómo ocurre eso? Si buscan la atención, la aprobación social Que hacen una transferencia Del afecto del papá a las personas Que conocen Esa es la razón Porque se buscan la aprobación social Y quien le daba la aprobación social El niño de su papá, que su papá se murió No está, no existe, se formó, se coma Lo que sea, o simplemente no le pone cuidado Porque ella está garantía Hay razones Que no son racionales Por las cuales nosotros compramos Aprendamos a conectar Con este origen Para poder persuadir, enamorar Un aplauso para ustedes Porque se sabe que esto es el día de hoy Que no importa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!